¿Qué es la psoriasis y artritis psoriásica? Psoriasis y artritis psoriásica, dos patologías que van unidas. En la mayor parte de los casos, primero como pacientes, sufrimos la psoriasis y después pasamos a tener también la artritis psoriásica. Hay una pregunta que se hace en muchos pacientes. ¿Es bueno el ejercicio físico? ¿A qué nivel? ¿De qué forma? ¿Cómo podemos mantener la calidad de vida con el ejercicio físico? Esta es una buena pregunta y se la hemos trasladado a la reumatóloga del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, doña Cristina Macías. Ella es una especialista renombrada en este tema y además es una colaboradora habitual de Acción Psoriasis a la que agradecemos siempre su colaboración. Escúchenla, interesante. El título de su ponencia es claramente ejercicio físico y artritis psoriásica. Sí, se puede. Hola a todos, bienvenidos a esta charla de Acción Psoriasis. Ante todo, daros las gracias por invitarme a este espacio con pacientes. La verdad es que es un placer estar aquí hoy con vosotros. Soy Cristina Macías, reumatóloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Y bueno, los compañeros me han pedido que os dé esta charla. La verdad es que me hace mucha ilusión darosla porque es un tema que a mí me interesa mucho. E insisto mucho, no solo a mis pacientes, sino también al resto de mis compañeros. Y es acerca del ejercicio físico y la artritis psoriásica. El título, como veis ahí, es Sí se puede. Y no solo se puede, sino que se debe. Y de eso vamos a hablar hoy. Lo primero es plantearnos si realmente hacemos ejercicio físico. Porque a lo mejor pensamos que hacemos más, pero no. Los datos son bastante impactantes. En España, más de la mitad de la población española no hace los mínimos de actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y la verdad es que es un dato preocupante. Y lo que es aún peor es que los pacientes con enfermedades inflamatorias, como la vuestra, como la artritis psoriásica, sabemos que son aún más sedentarios que el resto de población sana. Y además hay bastantes estudios que señalan que cuando en las consultas recomendamos hacer ejercicio, la adherencia es baja. Es decir, por mucho que lo recomendemos, la gente no termina de animarse a hacerlo. Por eso la información es básica. Y por eso espacios como este, que nos brinda vuestra asociación de pacientes, es vital. Que hagamos nosotros trabajo en la consulta, que enfermería haga consulta. Pero sobre todo que nos deis este tipo de espacios para, bueno, tratar de convenceros y de que os animéis a hacer ejercicio físico. Pero realmente, ¿de qué estamos hablando? Porque esto es algo que nos demandáis mucho también, el decir, ya, pero ¿qué hago? ¿Hago deporte? ¿Hago actividad física? ¿Hago ejercicio? ¿Es todo lo mismo? A ver, lo importante es hacer algo. Todo vale. Todos son sinónimos. Lo que habrá que hacer es adaptarlo a cada persona. Lo más importante es evitar esto. Que es al final donde estamos o donde estáis la mayoría. Es el sedentarismo, el estar tirados en el sofá con el móvil, viendo la tele, el no movernos. Esto es lo que hay que evitar. Es decir, cuando os planteéis, ya, pero ¿yo qué hago? O ¿de qué me están hablando? ¿De ejercicio? ¿De deporte? ¿Actividad física? No os preocupéis por eso. Lo importante es que no es injusto. Lo que no es, es estar quietos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchísimas cosas. Lo que habrá que encontrar es el deporte que se adapte a la situación de vuestra enfermedad, pero lo más importante, el deporte, la actividad física o el ejercicio, que a vosotros os guste, porque esto se trata de mantener un hábito dos, tres veces en semana como mínimo y algo que os apetezca hacer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, habrá algunos de vosotros que os encante hacer tai chi o chikún, que a lo mejor algunos ya lo conoceréis. A otros os gustará hacer yoga o pilates, que son ejercicios que seguro que habéis oído hablar de ellos, que fortalecen, que estiran, que son muy agradecidos varias veces en semana y es un buen punto donde empezar. A otros os gustará salir a caminar o a lo mejor por falta de tiempo es lo único que podréis hacer. Y también hay muchas formas de caminar. No solo está simplemente salir a dar un paseo por el barrio. Hay algunos de vosotros que hacéis marcha nórdica, que es salir a caminar ya de una manera mucho más activa, con bastones, salir a caminar por el campo, hacer marchas por montaña. Es decir, caminar también tiene muchos grados de dificultad. Bailes de salón. Yo muchas veces hay pacientes que se extrañan cuando les digo esto, porque no todo es deporte de me pongo un chándal, sudo y cojo pesas. No, los bailes de salón se puede hacer mucho deporte haciendo también esto, mucha actividad física. Si os gusta, ¿por qué no? Todo lo que no sea estar en el sofá, vale. Otros, en cambio, diréis, oye, a mí es que lo que me gusta es el agua. Me gusta nadar. Me gusta el aquagym, la gimnasia en el agua. Es muy buena opción. Bien, porque os guste el agua o porque tengáis poco tiempo. Cuando hay pacientes que, por ejemplo, salen de trabajar tarde y demás, cogerse un bono en una piscina municipal e ir a nadar 25 minutos o 30 minutos varias veces a la semana es muy buena opción. A otros os gustará correr. Dicen, mira, a mí es que lo que me gusta es hacer deporte, pero al aire libre, ¿vale? Y estamos en lo mismo que en lo de andar. Algunos de vosotros seréis grandes corredores de maratón, como tenemos pacientes con artritis psoriasica que corren maratones incluso internacionales, y otros diréis, mira, pues yo es que lo que hago es salir a correr 4 o 5 kilómetros a 6 minutos el kilómetro, tan tranquilo, con unas buenas zapatillas, porque a mí lo que me gusta es que me dé el aire y hacer un poquito de ejercicio. Es decir, cada uno a su ritmo. Otros de vosotros diréis, mira, a mí es que lo que me gusta es la caña. A mí me gusta ir al gimnasio, a hacer mi rutina, a levantar pesas, a hacer crossfit. Tenemos muchos pacientes también, y no penséis que son solo gente joven, tenemos pacientes de 60 y 70 años que van al gimnasio habitualmente a hacer pesas. Si es lo que os gusta, es otra opción. Y luego, ejercicio en casa, ¿de acuerdo? También podéis hacer ejercicio en casa y adaptarlo. Algunos de vosotros, porque cada uno tiene su vida, sus tiempos, su economía, hay que adaptarlo, pues a lo mejor decís, mira, yo me pongo unos vídeos fantásticos de YouTube, tengo mis 3 o 4 materiales comprados en casa y hago ejercicio en casa. ¡Fantástico! Todo lo que sea moverse, nos vale. ¿Cuál es la clave? Lo que os digo, vuestro enemigo es el sedentarismo, vuestro enemigo es quedaros quietos. Cualquier cosa es mejor que nada, que quedarse en el sofá. Por eso, lo que tenéis que hacer es encontrar vuestro deporte. Esto es, como os pongo aquí en la foto, como la niña que va a la heladería y tiene que decidir qué helado quiere. Todos están ricos, todos están maravillosos. Tenéis que encontrar el vuestro. Cada uno tiene su helado, a uno le gusta el de chocolate, a otro es el de yogur, a veces de vainilla, encontrad el vuestro. Porque no os vais a equivocar, solo hay que encontrar el que os guste y salir de la tienda a disfrutarlo. ¿Qué es lo que ocurre en vuestra enfermedad, en la artritis psoriásica? Esto seguro que ya os suena de otras charlas, de leer toda la documentación que os entregamos y que os da vuestra asociación. Ya sabéis que entre las causas o el mecanismo que produce vuestra enfermedad, aunque no es del todo conocido, hay un problema del sistema inmune, de las defensas. Digamos que vuestras defensas están un poquito alteradas, están un poquito aporubas, por así decirlo. No reconocen vuestras articulaciones, no reconocen vuestra piel y por eso la atacan. Eso produce un estado inflamatorio persistente y parece que la base de todo esto puede tener de base alteraciones en la fuera intestinal y otras muchas teorías que todavía están en el aire. Sabemos además que hay determinados factores que empeoran el pronóstico y la evolución de esta situación. Sabemos que hay enfermedades que se asocian. El propio proceso de envejecimiento sabéis que es una enfermedad crónica y con vosotros pasan también los años y se van sumando otros problemas de la edad como nos pasan absolutamente a todos, tengamos o no una psoriásica. Y luego posibles efectos secundarios de la medicación, aunque sabéis que utilizamos medicaciones con mucho seguimiento y que son seguras y que en principio no habría problema. Todo esto, ¿qué síntomas os produce? Pues, ¿qué os voy a contar? Dolor, rigidez, inflamación, fatiga, esa sensación de debilidad y obviamente todo esto muchas veces os lleva a una sensación de depresión y de ansiedad que es completamente entendible. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues, lo que decíamos al principio, cuando se os pide hacer deporte, normal que haya una mala adherencia, os encontráis con una mala forma física, con limitación de la movilidad, con una pérdida de masa muscular, el tejido graso aumenta, hay más tendencia a osteoporosis, peor estado de ánimo, mal descanso nocturno, por eso posiblemente la adherencia sea peor. Y por eso es tan importante este tipo de información, para que veáis lo bueno que os puede traer hacer algún tipo de actividad física. Porque os va a mejorar tanto la salud física como la salud mental. Y esto se ha demostrado a tres niveles. En la artritis psoriasica se ha demostrado que hacer cualquier tipo de ejercicio os va a beneficiar de manera general a toda vuestra salud, como a cualquier persona de la población general, a la propia artritis psoriasica. Y además va a ser el principal tratamiento no farmacológico que vais a poder hacer. Y luego va a mejorar síntomas de aquellos problemas o aquellas enfermedades que se asocian a vuestra enfermedad, que son las comorbilidades, son esos satélites que hay alrededor de la artritis psoriasica que tantas veces nos oís hablar de ellos. Entonces vamos a verlos poquito a poco. Respecto a esos beneficios generales, son las razones clásicas que siempre nos oiréis a los médicos y que siempre le decimos a cualquier paciente. ¿Qué es lo que ocurre? Que son razones clásicas, pero como vais a ver son vitales y que son de muchísimo peso. Hacer deporte alarga la esperanza de vida, previene enfermedades cardiovasculares, previene el desarrollo de demencia y previene el deterioro cognitivo, que es importantísimo, que os voy a contar. Disminuye esa sensación de depresión y de ansiedad que tan relacionada está con vuestra enfermedad y con cualquier enfermedad en la que uno se ve tan fastidiado como a veces estáis hasta que el tratamiento hace su efecto. Si habéis hecho deporte alguna vez y si no, en cuanto lo empecéis a hacer, es lo primero que se nota. Incrementa la sensación de bienestar y de autoafirmación de una manera brutal. Lo de las endorfinas no es que sea una teoría, es que en cuanto lo experimentáis os volvéis unos antépticos junkies del deporte, os encontráis fantásticos. Además, reduce el estrés, que eso hoy en día es de agradecer, y muy importante, fortalece tanto los músculos como tendones como articulaciones. Esto lo hace de manera general, pero en enfermedades como la vuestra, pues maravilloso. A nivel de la artritis psoriasica, ¿os mejora esos síntomas de los que hablábamos antes? Pues he demostrado que mejora el dolor, la inflamación, esa limitación funcional que os hace estar sobre todo rígidos por la mañana y sobre todo esa sensación de fatiga constante que solís tener, mejora a esos cuatro niveles. Y esos otros problemas médicos que se asocian a las artritis psoriasica, esos satélites, esas comorbilidades de las que hablábamos, pues está demostrado que hacer ejercicio físico mejora la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiopulmonares, la osteoporosis y como hemos dicho antes, la ansiedad y la depresión. Todo esto son enfermedades que todos conocéis y que sabéis perfectamente que el deporte y el ejercicio físico están muy relacionadas. El problema es que aquí se junta la artritis psoriasica con este tipo de enfermedades. Entonces, tenemos un dos por uno haciendo ejercicio físico. Todo esto, no es que yo os lo cuente porque yo tenga teorías o porque los reumatólogos pensemos que esto funciona, no. Todo esto está basado, obviamente, en artículos científicos, en ensayos clínicos, en datos, ¿de acuerdo? Os pongo aquí algunos ejemplos, además son artículos bastante recientes, de cómo en revisiones sistemáticas se han demostrado esta mejoría con la actividad física en artritis psoriasica. En esta revisión, por ejemplo, principalmente lo que demostraba es esa mejora en la fatiga que os comento, aparte del dolor, en la inflamación, pero sobre todo en la fatiga. En este otro ensayo clínico, lo que valoraban era el impacto de hacer entrenamientos de alta intensidad en pacientes con artritis psoriasica y lo que veían era que no solo era factible, sino que además os mejoraban todos esos síntomas de los que hemos hablado. ¿Y qué es otro punto importante que hemos tratado? Ya os enseño otros artículos. Esos puntos, esas comorbilidades de las que os he hablado, la obesidad, la hipertensión arterial, el aumento del azúcar, el aumento del colesterol, todo eso forma parte de algo que se llama síndrome metabólico. Son un conjunto de alteraciones metabólicas que el problema que tienen es que producen un estado proinflamatorio. Que esto ya decís, uy, esto me está sonando todo mucho, son esos satélites que me han dicho que están relacionados con la artritis psoriasica y además me dicen que es proinflamatorio, como mi enfermedad, que es proinflamatoria, uy, pues aquí se me está complicando la cosa. Pues el problema es que este síndrome metabólico se relaciona con inflamación sistémica y esa inflamación sistémica tiene vías comunes con vuestra enfermedad psoriasica, tanto con psoriasis como artritis psoriasica. Por eso el deporte es tan importante en vosotros, porque hay que controlar el riesgo de síndrome metabólico o si ya tenéis un síndrome metabólico es vital controlarlo y para eso la actividad física y el deporte es cardinal. Esto, como os comentaba, está demostrado ya en varios artículos y en varias revisiones de los últimos años. Por eso veis que en general en todas las enfermedades reumáticas os damos mucha caña con el ejercicio físico, pero en psoriasica y en la psoriasica somos especialmente incidentes con vosotros. Llegados a este punto podéis decir, bueno, venga, pues me voy a animar, me voy a animar, yo quiero hacer deporte, pero ¿qué hago? Porque, claro, uno muchas veces no sabe por dónde empezar. En estos casos, cuando a mí se me plantea esta situación, lo primero que digo es, mira, esto es como el que quiere dejar de fumar, ya tienes lo más importante. Lo primero es que quieres, lo primero es que tú ya has tomado la decisión de levantarte de ese sofá, con eso ya tenéis el 80 o el 90% hecho. Ahora, la segunda fase, ¿cuál es? Individualizar, ¿de acuerdo? Habrá que ver si vuestra artritis psoriasica está activa o está controlada. Si tenéis una artritis psoriasica que está controlada o que está en remisión, todo es mucho más sencillo porque podréis esa baraja, esas cartas de opciones de deportes o de actividades físicas, podréis tener más facilidad para elegir alguna. Si vuestra enfermedad está activa o como si veis abajo, tenéis alguna secuela o alguna lesión que os limite, habrá que valorar si algunas de esas cartas habrá que retirarlas temporal o definitivamente de la mesa antes de elegir. No es lo mismo que, por ejemplo, estéis en una fase muy activa y tengáis una dificultad para el cierre de las manos o tengáis un brote en una rodilla o tengáis, por ejemplo, una secuela de que no podáis mover bien una cadera o una lesión relacionada o no con la enfermedad, que no tengáis ningún tipo de problema porque eso obviamente limitará unos deportes u otros. ¿Qué es lo que yo os recomiendo? Hablad con vuestro reumatólogo, preguntadle yo quiero empezar a hacer deporte, ¿me recomiendas alguno en particular o hay algo que debo evitar? Porque si no hay limitaciones, todo lo que hay son posibilidades, tenéis todas las cartas de la baraja sobre la mesa, pero si hay limitaciones, hay opciones y hay especialistas, existen rehabilitadores, existen kafir, existen muchas figuras en las que os podéis apoyar para saber qué tipo de deporte hacer y para enfocarlo. Hablad con vuestro reumatólogo porque hay que individualizarlo. Sobre todo, tener en cuenta que siempre vamos a estar ahí para echaros una mano y que lo importante, como decíamos al principio, es crear un nuevo hábito de vida. Primero, tendréis que elegir ese deporte que como os decía, con eso ya, elegir el deporte y decidir qué queréis hacer deporte, con eso ya tenéis el 80% hecho porque ya habéis tomado esa decisión y luego ya tendréis que empezar a hacer deporte, esa fase de construcción que os pongo aquí en la diapositiva, como yo suelo decir al principio, pues bueno, esto cuesta, uno tiene sus agujetas, uno al principio se encuentra un poco más cansado porque como todo en la vida es un cambio y hace falta asumir que al principio cuesta un poquito y luego ya la viene la fase de mantenimiento, la fase en la que ya velocidad crucero, ya habéis creado el hábito de decir yo dos o tres veces a la semana voy a esas clases, salgo a correr, me voy a dar mis paseos, me saco mi esterilla en casa, ya no habéis estiramientos, es decir, todo esto es un hábito de vida, es un cambio, es un tratamiento más, es como os decía al principio, el tratamiento no farmacológico más importante de vuestra enfermedad. Si tenéis dudas, aparte de hablar con vuestro reumatólogo, la Sociedad Española de Reumatología creó hace dos años el programa Reumafit, que os podéis meter en internet, en reumafit.com, dentro del portal de InfoReuma, tenéis muchísima información y tenéis unos PDFs fantásticos y completísimos que han hecho compañeros nuestros con mucha información sobre cómo empezar a hacer deporte y hay información específica en artritis psoriásica. Como mensajes clave, dentro de este portal pues recomiendan practicar actividad física aeróbica, la aeróbica es la que cansa, pues por lo menos 150 minutos semanales o entre 75 y 150 minutos, como veis esto, si realmente lo pasáis a tiempo, en horas, es muy poquito, ¿de acuerdo? Pero hay que empezar con algo. Si sois poco activos lo que hablábamos, lo importante es hacer algo, todo es mejor que nada. Es importante también fortalecer grandes grupos musculares al menos dos días a la semana, es decir, no solo hacer estiramientos sino también hacer ejercicios de fortalecimiento. Lo más importante es reducir las horas en las que estéis sentados, en las que estéis quietos, en las que estéis tumbados y compensarlo con esa actividad física, ¿de acuerdo? Veréis si sois de redes sociales que Reumafit tiene un reto que es el reto con el hashtag de Reumafit con el que tanto reumatólogos como otros médicos de otras especialidades y sobre todo pacientes subimos habitualmente vídeos, fotos, listas de música, imágenes con las que intentamos motivarnos los unos a los otros a hacer ejercicio. Aquí os pongo algunos ejemplos pero seguro que si estáis en redes sociales lo habréis visto. Somos muchos los que como veis tanto médicos como pacientes habitualmente subimos fotos porque hay que cundir con el ejemplo. Esto no estáis solos y somos muchos los que nos unimos a vuestra comunidad. En resumidas cuentas como mensajes para que os llevéis a casa. todo va a depender de vosotros de que toméis la decisión de hacer ese cambio de vida y de empezar a hacer deporte pero no estáis solos pedid ayuda a vuestro reumatólogo que os recomiende qué es lo que podéis y qué es lo que no podéis hacer y luego existen otros especialistas que os pueden guiar. Lo bueno que tiene el deporte es que solo tenéis cosas que ganar. Puede costar al principio pero solo os va a traer cosas positivas. Os va a mejorar todo. Vuestra salud general, vuestra artritis psoriasica y luego todas esas comorbilidades esos satélites de los que hemos estado hablando a lo largo de la charla. Y lo más importante os estamos esperando somos muchos reumagiteros estamos esperando ahí para daros el pase los que no lo seáis os esperamos con los brazos abiertos. Ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros y un honor que me hayáis invitado a este día mundial de la psoriasis agradecer a Cion Psoriasis que haga este tipo de iniciativas y nada desearos lo mejor y nos vemos por los parques por los gimnasios por las piscinas pero nos vemos haciendo deporte. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!